Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Hola a todos, estamos de regreso después de unos días sin emitir contenido. Durante este tiempo, hemos estado trabajando en mejorar y reflexionando sobre la forma en que presentamos La Criminoteca. A partir de ahora, notarán algunos cambios en la forma en que entregamos nuestros episodios. En lugar de mostrar imágenes a lo largo de todo el vídeo, como solíamos hacerlo, ahora verán una miniatura original en pantalla junto a mí. Hemos tomado esta decisión por varias razones. Primero, en muchos casos, especialmente en historias antiguas o históricas, es difícil encontrar imágenes de buena calidad o, en algunos casos, simplemente no hay imágenes disponibles. Segundo, la inclusión de imágenes y la sincronización precisa con la narración son tareas que consumen mucho tiempo en el proceso de edición. Con una lista de más de 4.000 casos, esta tarea se vuelve abrumadora y ralentiza la producción de contenido. Tercero, YouTube tiende a penalizar el contenido gráfico que podría resultar sensible para algunos espectadores. Esto a menudo nos obliga a reevaluar y reeditar nuestros vídeos después de horas de trabajo, lo que aumenta aún más el retraso en la publicación. Sin embargo, quiero comprometerme como creador y dueño del canal. Si logramos superar las 30.000 vistas al día, como sucedió en 2021, y alcanzamos las 40.000 en un solo día, dedicaré una parte significativa de mi tiempo a editar vídeos que incluyan imágenes, escenas o secuencias de vídeo. El canal ha experimentado una disminución en su audiencia en los últimos meses, a pesar de nuestros esfuerzos constantes. Sebas y yo estamos comprometidos a seguir produciendo contenido original y esperamos que el canal sea nuevamente compartido y apreciado por todos ustedes. Dicho esto, comencemos con nuestro episodio de hoy. Gracias por su apoyo continuo. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la Criminoteca. El día de hoy, 18 de agosto de 2023, nos adentraremos en los oscuros rincones de la historia criminal de Italia, abordando el caso de Mauro Antonello, un asesino masivo que conmocionó a la localidad de Chieri en 2002. Vamos a desentrañar juntos este perturbador relato, tratando de entender que lleva a alguien a cometer tales actos de brutalidad. Acompáñenme. Comenzamos. Mauro Antonello. Clasificación, asesino masivo. Características, parricidio. Número de víctimas, 7. Fecha de los asesinatos, 15 de octubre de 2002. Fecha de nacimiento, 1962. Víctimas, su exesposa y 6 otros familiares y vecinos. Método del asesinato, disparo. Ubicación, Chieri, Turín, Italia. Estado, se suicidó el mismo día. El 16 de octubre de 2002, un hombre en la ciudad del norte de Italia, Chieri, disparó y mató a su exesposa y a otros 6 familiares y vecinos antes de suicidarse. El atacante, Mauro Antonello, un trabajador de la construcción de 40 años, es guardia de seguridad y coleccionista de armas, al parecer tuvo una dolorosa ruptura con su esposa, Carla Bergamín, de 40 años, dos años antes. Antonello dejó un mensaje grabado en vídeo para la hija de la pareja, de 7 años, que estaba en la escuela cuando ocurrieron los asesinatos, para explicar por qué te has quedado sin mí, informó el miércoles el periódico La Estampa, con sede en Turín. Todo fue culpa de mamá. Fue ella quien no quiso regresar conmigo, quien no quiso reunir a nuestra familia. El hombre también dejó notas en el tráiler que alquiló la semana pasada y donde pasó la noche antes de llevar a cabo la masacre. Te mato porque te amo, escribió al parecer a las personas a las que dispararía. Chieri es un suburbio bastante próspero de unas 32.000 personas, cerca de la ciudad industrial del noroeste, Turín. Las víctimas fueron Bergamín, su madre, hermano, cuñada, así como dos vecinos y una mujer que trabajaba en la fábrica textil de la familia Bergamín. Un día antes del ataque familiar, un exoficial de la policía de aduanas en la ciudad del norte de Reggio Emilia grabó en vídeo como disparaba, y mataba a su esposa e hija y hería al novio de su hija. El atacante intentó suicidarse sin éxito, pero finalmente murió en el hospital dos días después. Dos semanas antes, en el suburbio del norte, Leno, cerca de Brescia, la policía encontró el cuerpo de una adolescente desaparecida de 14 años, Desiree Piovanelli, quien había sido apuñalada hasta la muerte en lo que supuestamente había sido planeado como una violación en grupo. Tres adolescentes, incluido uno que vivía al lado, y un vecino de 36 años que vivía al otro lado de la calle fueron arrestados y acusados del asesinato. Hombre realiza tiroteo en Italia, matando a 8. 15 de octubre de 2002. Chieri, Italia, un hombre fuertemente armado disparó fatalmente a su exesposa y a seis otros familiares y vecinos el martes, y luego se suicidó en un ataque que horrorizó a una ciudad del norte de Italia, dijeron la policía y los informes de noticias. Los cuerpos de tres hombres y cinco mujeres fueron encontrados en dos apartamentos contiguos en Chieri, un suburbio de la ciudad del noroeste de Turín, dijo el coronel Filippo Ricziarelli, de la policía paramilitar Carabinieri en Turín. Los informes de noticias italianos identificaron al atacante como Mauro Antonello. Hombre mata a seis y luego se suicida. 15 de octubre de 2002. Mauro Antonello, un ex vigilante nocturno armado con dos pistolas semiautomáticas, una ametralladora ligera y un revólver, disparó fatalmente a su exesposa, seis familiares y vecinos, y luego se suicidó alrededor de las 9 de esta mañana. Las víctimas, tres hombres y cinco mujeres, fueron encontradas en dos apartamentos contiguos en Chieri, a unas 10 millas al sur de Turín, dijo el coronel Filippo Ricziarelli, de la policía carabinieri. Ataque en Italia. 16 de octubre de 2002. Los italianos atónitos reflexionan después de que un hombre disparara y matara a su exesposa y a otros seis, antes de suicidarse en esta tranquila ciudad suburbana, el más reciente de una serie de asesinatos domésticos. El atacante, Mauro Antonello, un trabajador de la construcción de 40 años, ex guardia de seguridad y coleccionista de armas, al parecer tuvo una amarga separación con su esposa hace dos años. Otra masacre familiar conmociona a Italia. 16 de octubre de 2002. Chieri, Italia, un coleccionista de armas disparó y mató a su exesposa y otros seis familiares y vecinos el martes. Luego se suicidó, en el último de una serie de asesinatos familiares en pequeñas localidades que han horrorizado a los italianos. Los asesinatos tuvieron lugar en dos casas contiguas en Chieri, un suburbio bastante próspero de la ciudad industrial del noroeste de Turín, dijo el coronel Filippo Ricziarelli de la policía paramilitar. Los informes de noticias italianos identificaron al atacante como Mauro Antonello, un trabajador de la construcción de 40 años, ex guardia de seguridad y coleccionista de armas que tuvo una ruptura acrimoniosa con su esposa hace dos años. Mauro Antonello. En el último de los asesinatos que involucran a familias o niños y que ha conmocionado a Italia, un hombre desató una masacre a tiros el martes, matando a siete personas con tres armas antes de suicidarse. Fue el tercer episodio de violencia doméstica en Italia en menos de 24 horas, dejando un total de 12 muertos y dos heridos críticos. La serie de asesinatos de esa mañana tuvo lugar en la tranquila y acomodada comunidad de Chieri, en una zona montañosa fuera de la ciudad industrial del noreste de Turín. Según una reconstrucción inicial, la policía dijo que el hombre, identificado como Mauro Antonello, de 40 años, utilizó varias armas para disparar a su esposa, de la cual estaba separado, a su madre, a su cuñado y a su esposa, y a tres vecinos. Antonello, un coleccionista de armas, luego se quitó la vida. Los informes iniciales indicaban que era un guardia de seguridad, pero más tarde se identificó como empleado de una empresa constructora. Las armas incluían un revólver, una pistola semiautomática y una ametralladora. Antonello tenía permisos para todas ellas. La violencia del martes fue la última en ocurrir en el tipo de pequeñas comunidades con casas de ladrillo bien, cuidadas y jardines recortados a donde se mudan las familias que pueden permitírselo para escapar del crimen urbano. Los vecinos dijeron que los disparos comenzaron alrededor de las 8 y 45 de la mañana hora local, y en 10 minutos ocho personas yacían en el suelo. El cuerpo de una de las víctimas, aparentemente una mujer, todavía yacía en un jardín trasero más de cuatro horas después. Los vecinos comentaron que él disparó a su esposa, Carla Bergamín, con una ametralladora en el jardín. Vi a un hombre disparando y a una mujer cayendo al suelo. Llevaba una chaqueta oscura y después de los primeros disparos me refugié en mi casa, hubo muchos tiros, dijo Betis Tecapa, un vecino de 71 años. Las siguientes víctimas de Antonello fueron dos pensionistas de edad avanzada que habían salido a socorrer a la mujer. Luego saltó al jardín de la casa vecina. En los siguientes minutos, acabó con la vida de la madre, el hermano y la cuñada de su esposa. Al menos dos de las víctimas fueron asesinadas en un pequeño taller testil perteneciente a la familia de su esposa, adjunto a la casa vecina, y al menos otra fue abatida a tiros en el jardín. Vi a un hombre disparando y a una persona cayendo al suelo. Pero, fue citado por la agencia de noticias Ansa el testigo Betis Tecapa, de 71 años. Llevaba una chaqueta oscura y después de los primeros disparos, volvía a entrar en mi casa por miedo. Vi al hombre correr entre las dos casas. Estaba agachado cerca del suelo sosteniendo las armas, dijo el vecino Giovanni Griba a los reporteros. Encontraron el cuerpo de Antonello en una habitación del ático. Al parecer, se había disparado en la cabeza. Vi a este hombre corriendo entre las dos casas. Llevaba una chaqueta oscura, corriendo encorvado con las armas apuntando y una gorra de béisbol bajada sobre su cara, dijo Giovanni Griba, que vive al otro lado de la carretera desde la escena. Disparó 30, 40 veces, pero me di cuenta demasiado tarde para detenerlo. Cuando escuche los primeros disparos, pensé que estaba disparando con una pistola para asustar a las palomas. Estaba afeitándome y cuando noté que los disparos no cesaban, fui a la ventana y vi a ese hombre loco. Duró alrededor de 3 a 5 minutos. Luego entró en su casa. Hubo un disparo final y luego todo quedó en silencio. Luego, más o menos de inmediato, llegaron los carabinieri y las ambulancias. El jefe de policía provincial, Niccolo Peretori, dijo a los periodistas que todas las armas utilizadas por Antonello, un entusiasta de las armas, estaban legalmente en su poder y licenciadas. La hija de la pareja, de 7 años, acababa de salir para la escuela y otros miembros de las dos familias se habían ido a trabajar. Nota para mí Debo despertarme a las 5 Debo recordar tomar mis pastillas para los ataques de pánico Debo estar muy relajado y tranquilo Nota de Mauro Antonello para prepararse para lo que él llamó la fiesta Antonello dejó un mensaje grabado en vídeo para la hija de 7 años de la pareja, quien estaba en la escuela cuando ocurrieron los asesinatos, para explicar por qué te has quedado sin mí, informó el miércoles el periódico La Estampa, con sede en Turín. Fue toda culpa de mamá Fue ella quien no quiso regresar conmigo, quien no quiso reunir a nuestra familia El hombre también dejó notas en la caravana que alquiló la semana pasada y donde pasó la noche antes de llevar a cabo la masacre Te mato porque te amo, escribió supuestamente a las personas a las que iba a disparar Estoy en shock, todas esas personas disparadas ¿Qué puedes decir? Preguntó Andrea de Stefani, de 15 años, con un grupo de amigos en una plaza del centro Como cientos de otros, de Stefani había ido a la escena del tiroteo más temprano ese día Este es un pequeño pueblo donde todos conocen a todos Somos personas tranquilas, dijo Mario Berniano Que trabaja en una gasolinera a pocos metros de la casa de Bergamín Solía verlos Todavía no puedo creer que sucedió, dijo Habiendo tomado cantidades excesivas de té de manzanilla para calmar sus nervios El pasado martes por la mañana el obrero de la construcción desempleado de 40 años de un pequeño pueblo Cerca de Turín condujo una caravana alquilada a la casa de su ex esposa Vistiendo un chaleco antibalas y llevando cuatro armas de fuego Oculto en la camioneta, esperó hasta que su ex esposa, Carla Bergamín, de 40 años Regresara de llevar a su hija de 7 años al autobús escolar Luego, mientras ella se subía a su coche para ir a trabajar, Antonello le disparó A continuación, abatió a las próximas seis personas con las que se encontró La madre de su ex esposa Su hermano y su esposa Que vivían al lado, dos vecinos y una trabajadora doméstica Antes de volver una de las armas contra sí mismo La masacre duró menos de dos minutos Antonello, que había estado separado de su esposa durante dos años Disparó unas 100 balas de las armas Un revólver, una ametralladora y dos pistolas semiautomáticas En la serie de tiroteos que traumatizó la calle relativamente acomodada de casas adosadas donde ocurrió Y dejó a Italia reflexionando sobre el último de un creciente número de asesinatos masivos familiares Que ocurren en comunidades pequeñas y cerradas La tragedia que rodea a Mauro Antonello ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Chieri Una localidad tranquila y próspera cerca de Turín Las circunstancias que rodearon este caso son desgarradoras Y destacan la complejidad del ser humano y la profundidad de sus emociones y traumas Las acciones de Antonello son un recordatorio sombrío De hasta donde puede llegar una persona cuando se siente desesperada, traicionada o abandonada Antonello, un coleccionista de armas y trabajador de la construcción de 40 años Perpetró uno de los actos más violentos que Italia haya presenciado en décadas Su decisión de atacar a su ex esposa, su familia y a vecinos inocentes subraya un grado extremo de perturbación y angustia La capacidad de disparar a 7 personas, incluidos familiares y vecinos, y luego quitarse la vida Apunta a un nivel profundo de desesperación y desconexión emocional Las razones detrás de sus acciones, aunque parcialmente reveladas a través de notas y un mensaje en vídeo Son complejas El amargo divorcio y la separación de su hija claramente jugaron un papel en su estado mental Las palabras que dejó detrás de sí, culpando a su ex esposa y explicando sus acciones a su hija Reflejan el torbellino de emociones que debe haber estado sintiendo Traición, rabia, desesperación y, de alguna manera, un retorcido sentido del amor Este caso también arroja luz sobre la preocupante tendencia de actos de violencia dentro de comunidades que, de otro modo, se considerarían seguras y protegidas Las masacres familiares, aunque raras, tienen un impacto desproporcionado en la psique colectiva Llevando a la sociedad a cuestionar la seguridad y estabilidad de las unidades familiares y comunidades El impacto en Chieri fue inmediato Para muchos, era inimaginable que algo así pudiera suceder en su tranquila comunidad Las reacciones de los vecinos, desde el shock hasta la incredulidad, reflejan la dificultad de procesar tales tragedias En resumen, el caso de Mauro Antonello sirve como un triste recordatorio de la fragilidad de la mente humana y la Importancia de abordar y tratar las cuestiones de salud mental También destaca la necesidad de sistemas de apoyo sólidos y redes de seguridad para aquellos que se encuentran en crisis La tragedia que ocurrió ese fatídico día en Chieri nunca debería ser olvidada Y debe servir como un llamado de atención sobre la importancia de la empatía El entendimiento y el cuidado en nuestras comunidades Y hasta aquí el episodio de hoy Suscríbanse y denle al me gusta si les gusta esta temática Desde la Criminoteca, le agradecemos su atención y fidelidad Siempre recordemos la importancia de entender las historias detrás de estos casos No solo para alimentar nuestra curiosidad, sino también para aprender y prevenir Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio Hasta la próxima